El movimiento obrero del país debe exigir al gobierno federal medidas oportunas y eficaces para evitar la carestía artificial de bienes y servicios, pero incurriría en un grave error si se empeña en lograr aumentos salariales emergentes, porque en una carrera alcista salarios-precios, los trabajadores saldrían muy perjudicados. Francisco García Romero, dirigente sindical, recordó que en los últimos 30 años los salarios perdieron el 80% de su poder adquisitivo precisamente por la inflación y la especulación que dio lugar a la carrera salarios-precios, por lo que las alzas salariales emergentes no resuelven el problema de la pérdida de la capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores. Insistió el representante obrero que lo mejor será vencer la tentación de los aumentos salariales emergentes y demandar del gobierno federal eficacia en el combate de las especulaciones que encarecen el costo de la vida. El gobernador, Enrique Peña Nieto, destacó la conveniencia de anteponer los intereses del Estado a los particulares o partidistas y de colocar experiencias y esfuerzos al servicio de la sociedad mexiquense y de su bienestar. El mandatario mexiquense habló durante la instalación de la agrupación de diputados locales de la anterior legislatura de la que formó parte. Destacó la madurez, los acuerdos y la prioridad a las coincidencias que dio la anterior representación popular, cuyos integrantes buscarán ahora contribuir al estudio y propuestas de solución a los problemas estatales. El titular del Poder Ejecutivo Mexiquense realizó también una gira de trabajo la semana pasada. En Coacalco, entregó apoyos diversos a la comunidad, especialmente en materia educativa. Una nueva discrepancia surgió entre el Ayuntamiento de Toluca y el grupo de comerciantes que ocupaban el pasaje terminal. Estos aducen a que su desalojo fue ilegal porque contaban con un acuerdo presidencial que los autorizaba a ocupar el espacio. El alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a su vez, sostiene que ese acuerdo fue en favor de las empresas propietarias de la terminal. Sí se tiene conocimiento que el pasaje terminal se ubica dentro de la poligonal a que se refiere el título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a favor de la empresa Terminal Toluca S.A.D.C.B. en fecha 24 de julio de 1963 para la explotación de la terminal central de autotransportes en la ciudad de Toluca, México. El martes de la semana pasada, los vendedores trataron de reinstalarse en el citado pasaje, pero la policía lo impidió. Hubo con acto de violencia. El problema de las madres solteras es mucho más grave en el Estado de México de lo que se piensa porque incluye aspectos económicos, sociales, laborales y emocionales de estas mujeres, pero mucho más de las que son adolescentes, de precaria condición económica y carecen de empleo e ingresos, advirtió la exdiputada local, Porfiria Guaso Cedillo. Dedicada ahora a apoyar a madres solteras en el Zahualcóyotl, explicó que además de los problemas económicos, sociales y laborales, las madres solteras tienen la desventaja emocional porque generalmente fueron engañadas y burlados sus sentimientos por un machismo que se niega a morir y que al enterarse del embarazo las abandona a su suerte. Este aspecto del problema de las madres solteras no se estudia ni puede medirse, pero es grave, por lo cual pediremos al gobernador Enrique Peña Nieto atención integral a la situación, dijo la exrepresentante popular. El gobierno del Distrito Federal apoyará con 300 millones de pesos a los pueblos mazaguas asentados en la zona de influencia del sistema Kutzamala para construir infraestructura de servicios públicos y ejecutar proyectos productivos. Los mazaguas a su vez se comprometieron a aplicar los recursos con eficacia, oportunidad, honestidad y transparencia, informó Santiago Pérez Alvarado, asesor del Movimiento Mazahua. ¿Se llegará a la independencia alimentaria de México? Solo si se lleva a la práctica lo que hasta ahora solo ha sido una promesa, invertir más dinero en el sector agropecuario, especialmente a la investigación, aseveró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, José Martínez Vilchis. En México hace falta más apoyo a la investigación, realmente no creemos mucho en ella. Es todavía mucho parte de un discurso político, pero todavía lejano de una realidad, hasta que se refleje en un presupuesto más sólido y en una vinculación entre empresas, sector gubernamental, sector privado y universidades, a la que tiene que concitar el gobierno, entonces veremos que va en serio la cosa. Ahora es muy discursivo, pero en términos de presupuesto y de convocatorias a vincularnos, falta mucho. Antes de que piense en tirar su árbol de Navidad natural, espere, llévelo a un centro de acopio, pues con ello ayudará a crear nuevas plantas y a generar empleos. Hasta la semana pasada la campaña de recolección contó con más de 23.000 arbolitos que han sido convertidos en composta o en artesanías. Toluca contará con un nuevo museo, tal vez no del agrado de todos, pero no por eso menos interesante. Se tratará del Museo de Tecnologías de la Cerveza, que estará ubicado en el antiguo edificio de la cervecería, ubicado en el centro de esta ciudad. Buenas noches, este año 2007 sigue su curso y los acontecimientos diarios no se detienen y hay que estar atento a la otra cara de la moneda para tener opiniones certeras. Como en Jornal 2030 y su semanario El Espectador, en donde nos preocupamos por brindarle información inteligente. Mi nombre es Ada Rodríguez Aponte, hasta la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.